Bienvenidas y venidos a una nueva audiolectura de Voces Lectoras, hoy con la novela Palinuro de México. Fernando del Paso consigue a lo largo de todas las páginas de este libro convertir el exceso y la exuberancia en uno de los exponentes literarios de mayor valía y más sorprendente logro de la literatura en castellano en los últimos años. El autor exhibe en esta novela un lenguaje rico y excesivo, pero riguroso y nada superfluo, que cautiva al lector o lectora que se asomen al leerlo. Cada una de sus páginas, y digo bien cada una de ellas, mantiene el asombro y la seducción a través de esta inmensa saga del antihéroe donde campa el humor, la diversión y las reflexiones más trascendentales y hasta proféticas sobre el hombre actual. Esta maestría literaria donde la mediocridad ha quedado excluida por completo fue editada por primera vez en 1976, recibiendo el Premio México de Novela. A continuación voy a leer dos retazos de diferentes páginas elegidos al azar. No fue fácil la elección, al menos para este humilde lector, en esta magistral novela. Aunque a veces, indignadas, no le quedaba más remedio que intervenir. —Eso es completamente absurdo —exclamó la abuela Altagracia. —No abuela, afirmó Walter. El hecho de que, según los cálculos de los expertos, Cristo nació, en realidad, en el año 4 a.C., solo quiere decir que la cronología está equivocada y que debimos haber comenzado a contar nuestra era cuatro años más atrás. —Es imposible —insistió la abuela. Cristo no pudo nacer cuatro años antes de haber nacido. Y el primo Walter, con todo el dolo y la ventaja de que sabía echar mano en esas circunstancias, se levantó de la mesa, se pasó la servilleta por los labios y dijo, —Para Cristo todo es posible. Cristo hacía milagros, ¿no es cierto? —Y bueno, solo una vez que Palinuro recordara, la abuela Altagracia había callado a Walter y fue en un Viernes Santo, cuando también estaban reunidos todos en el comedor, hablando muy en serio de la muerte del Señor. Y claro, Walter dijo de pronto con la boca llena. —A propósito, leí en un libro que Cristo, según un tal doctor Stroud, murió debido a una ruptura del corazón que causó la efusión de sangre en el pericardio. Y la mejor prueba de eso es que cuando Longinos lo picó con su lanza, por la herida salieron coágulos esponjosos, es decir, una mezcla de crasitudo y serum. La abuela Altagracia, escandalizada, le dijo, —Nuestro Señor no pudo morir de lo que muere un hombre, porque era el Hijo de Dios. —Pero de algo tuvo que morir si era de carne y hueso, alegó Walter que ya había tragado. —¿Y si no fue del rompimiento del corazón, entonces, ¿de qué murió? La abuela necesitó solo dos segundos para responderle. —De un milagro, dijo. Su muerte fue el último milagro que hizo. —¿Y qué pasó después? —Le preguntó a Palinuro en el momento en que la sangre se le iba a los pies y se volvía transparente de la cintura hacia arriba. A través de la cara de su amigo Molcas, Palinuro se vio a sí mismo en la cama junto a la mujer del pecho liso como el de un muchacho. Se vio beber hasta recuperar a la bestia extraviada en las cicatrices de la rosa de los vientos y se vio beber más todavía con la esperanza de alcanzar una espermatorrea suprema. Y la mujer se durmió, pequeña y con sus ojos verdes constelados de humillaciones, pequeña y con su piel de seda escandalizada por su propia ternura. Y Palinuro se vio encima de ella, golpeándola en la cara. Y la mujer dio un grito agudo, inmenso, un grito que se despeñó como una cascada a lo largo de su cuerpo y enganchó el impulso asesino en las manos de Palinuro. —Perdóname, le dijo Palinuro, y limpió con la lengua el hilo de sangre que brotaba de los labios de la mujer. —Perdóname, le dijo otra vez, y con sus manos, con esas manos que había heredado de papá Eduardo, con esas manos largas y venosas diseñadas para hacer el amor con guantes de fuego, exprimió la vida de la mujer hasta la última gota de linfa y de polvo y de aire y de saliva. Y adelgazó su voz y su alma y dejó en su cuello la huella digital de un placer reservado sólo a los dioses. Ha leído Luis Sánchez Cabanillas.